Música 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 Que allá me queda entre los dos Tú me haces daño y a ti ya no hay amor Porque me levanto cada noche Para vivir un altar y un punto de cruces Cada día al despertar Si ella es gollar, en el guiar Por conservar tu amor Si tú te das, que el dolor vive, descansaré Si tú te das, que el dolor vive, descansaré Si tú te das, que el dolor vive, descansaré Si tú te das, que el dolor vive, descansaré Ok? Ok? Ok?